Música Pues cuando me metió un punto y tuve que remontar dos para poderle ganar Pues que los quiero mucho y que les dedique esta medalla Pues fue complicado, fue difícil, pero la verdad cuando se quieren las cosas se logran Pues estoy muy feliz, orgulloso y pues agradecido con ellos Muy orgulloso porque estoy representando a mi estado Lo sentí duro y mi rival era de Nuevo León Dicen que estaba muy bien, pero podía echarle más ganas Oye, ¿esta es tu primera Olimpiada o qué número de Olimpiadas? Es mi primera, soy de Cardell ¿Cuánto tiempo tienes practicando pey cuando? Tres o cuatro años Música Música Música